¿Cuántos tenemos? ¿24? 23. Porque sí recuerdo que yo ya era directora y que veníamos de un seminario y recuerdo que el camión se nos descompuso cuando a medianoche estábamos haciendo su plan para el directorado. Y he vivido con Mechos cosas hermosas, como viajes, como recibirla a la bajada de un escenario en el que ha recibido sus amigos de diamantes. ¿Por qué? Por contar. Mechos ha disfrutado del mundo Mary Kay en muchos de sus segmentos. Ahora ella es poseedora de él, ya le perdí la cuenta. Primero, segundo, no sé en qué número de auto vaya, pero tú se los... Sexto, sexto, seis autos nuevos ha estrenado con el pre. Seis. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía no lo cambia cada tres años, no es que se me haga bien. Es una prestación buenísima, que pues no, la compañía no te pide cuenta de lo que hagas con el carro. No pagas seguro, no pagas tenencia y tú no estás pisando si es que tienes unas bases, si es que cubres unas bases. Bueno, pues sin más creámbulos, yo quiero presentarles a Mechos Dietrich, de Montes, mi compañera de Montes, mi compañera de Montes, mi compañera de Montes, un compañero de Montes y mi compañero de Montes. Nos va a hablar de iniciación. El tema que vamos a hablar ahora es iniciación. Lo primero que le quiero que les quede claro es qué significa iniciación. porque yo cuando entré a Mary Kay cuando me dijeron el tema de iniciación perdón, el tema de iniciación yo me imaginé me van a iniciar en alguna religión me van a iniciar en algo chistoso, ¿verdad? entonces en Mary Kay el tema la palabra iniciación significa compartir la oportunidad con otras personas eso significa iniciación compartir la oportunidad esta hermosa oportunidad con otra mujer otra u otras mujeres ¿sí? ¿qué significa la palabra prospecto? ¿qué significa la palabra prospecto? prospecto es aquella persona con la cual nosotros queremos compartir la oportunidad queremos iniciarla ese es un prospecto ¿quiénes pueden ser nuestros prospectos? pues de esa lista de 25 personas que están sacando alguna de ellas o algunas de ellas pueden ser sus clientas y también sus prospectos de inicio significa que ellas pueden iniciar el negocio igual como ustedes eso es un prospecto eso es un prospecto ¿sí queda claro el concepto? prospecto ¿sí? entonces cuando hablemos oye yo cuando vayas con tu directora y digas oye yo tengo un inicio un inicio significa que ya compró su maletín y ya mandó su orden de compra junto eso significa ser un inicio vas a acercar con tu directora o con tu iniciador y le vas a decir oye tengo un prospecto de inicio una persona que va a iniciarse en el negocio mérito ¿sí queda claro? para que desde el principio empecemos a hablar el idioma mérito muy importante decíamos que quienes pueden ser nuestros prospectos tu mamá tus hermanas tus primas tus vecinas tus comadres tus aljadas la gente que conoces en la calle la que conociste en el camión a la que le dices tu tarjetita toda mujer es prospecto para iniciarse toda mujer es prospecto para iniciarse toda mujer es prospecto para iniciarse nosotros no tenemos el derecho de decidir ¿sí? de decidir por una persona nosotros lo que tenemos la obligación es de ofrecerle la oportunidad a esa persona y ella decidirá si se quiere quedar con nosotros o no pero definitivamente nosotros tenemos la obligación de ofrecerle esa oportunidad a esa persona ¿me explico? ¿por qué? porque nosotros hemos recibido tantas cosas de esa hermosa compañía que no podemos quedarnos nosotras con ese regalo tan grande lo tenemos que compartir con otras personas ¿ya se dieron cuenta entonces la importancia de iniciar? ¿sí? la importancia de compartir la oportunidad con otras mujeres no puedes crecer en tu carrera si no inicias tú puedes vender millones y millones y millones y millones de pesos y vas a estar ganando tu 50% constantemente pero si no te decides a iniciar nunca vas a crecer los carros rosas son para las chicas que inician a otras chicas los viajes internacionales al estilo mexicano en donde comemos en palacios y dormimos en castillos como sueño como un sueño solo se puede lograr a través de la iniciación los los anillos de diamantes se pueden lograr a través de las ventas y a través de la iniciación pero es muchísimo más fácil iniciar que vender ¿por qué? porque vender el producto se vende solo yo no le encuentro mucha ciencia porque el producto es tan bueno que se vende solo la iniciación hay que salir a buscar ¿quiénes son nuestros primeros prospectos de iniciación? a ver ¿quién me dice? ¿quiénes son nuestros primeros prospectos de iniciación? ¿en dónde los encontramos? ¿en casa? bueno en casa así puede ser pero principalmente ¿en dónde encontramos a un prospecto de inicio? ¿en dónde? ¿con nuestras clientas? no ¿podemos hacer una reunión? podemos decir ¿una reunión de eso Miguel? bueno yo no tengo familia aquí pero si hago una reunión con con amigos puede ser eso en una sesión de belleza en una sesión en una clase de cuidado de la piel ahí es en donde encontramos los verdaderos inicios los inicios que van a ser más fuertes más poderosos ¿por qué? ¿por qué ahí? pues porque ahí fue donde nos conocieron haciendo el trabajo divirtiéndonos entonces en una clase tú me miras como a una clase tú me miras qué sencillo es hacerlo lo único que a mí me queda es preguntarte ¿para cuándo quieres empezar tu negocio? y tú me vas a decir ya así de sencillo yo les quiero pedir que no vayan a caer en la tentación de engolosinarse con la venda porque luego nos engolosinamos con la venta y nos olvidamos de la iniciación es tan fácil vender y ganar el 50% que en una vía ya ganamos un salario mínimo entonces si el día de hoy me salgo a la calle y vendo 5 labiales gané 5 salarios mínimos y me voy a emocionar al día siguiente me levanto más temprano con mi quehacer pronto y me salgo viendo 10 labiales o una combinación ideal o hago una clase de toda la piel o hago un facial o una sesión de belleza o hago una sesión de fragancia o sea si me explico me emociona vender pero si dentro de ese trabajo yo no invito a personas a que pertenezcan a la compañía no voy a crecer te quedas enana yo conozco chicas que tienen lo mismo que yo en Medicaid y siguen como consultoras de belleza ¿y saben por qué? porque están engolosinadas con la venda y no se olvida y se les olvida compartir la oportunidad con otras mujeres entonces que no caigamos nosotros en ese error hay que compartir para esto tenemos cuatro puntos de iniciación muy importante fíjense bien lo que les acabo de decir ¿en dónde encontramos los mejores prospectos para iniciar? a ver ¿si me están escuchando? en la sesión de belleza o en la sesión de fragancia o en un facial o en una clase ¿si estamos de acuerdo? ¿hasta ahí queda claro? ¿quiénes van a ser nuestros mejores inicios? ¿quiénes van a ser? las clientas que encontremos en la clase de cuidado de la piel y ahorita les voy a explicar por qué porque dentro de la clase hay cuatro puntos de iniciación en donde ellas no se dan cuenta que nosotros estamos ya invitándolas al negocio con una técnica esta técnica se llama cuatro puntos de iniciación ¿cuál es el primer punto de iniciación? el primer punto de iniciación es cuando yo llego media hora antes a la clase a la clase del cuidado de la piel a la sesión de belleza yo llego media hora antes 45 minutos platico con la anfitriona que es la chica que nos prestó su casa para juntar a tres o más o más chicas de tres a seis chicas en su casa y ofrecerles aprobar el producto entonces el primer punto de iniciación es cuando yo llego 45 minutos antes le doy su facial de 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 su segundo facial ¿sí? para rectificar si estamos si le dimos bien el producto si está usando bien el producto si tiene duda la cliente etcétera etcétera la anfitriona y aprovechamos para preguntarle apunten de las personas que van a venir hoy ¿quién crees tú que quiera hacer lo mismo que yo? la tomo de la mano la tomo de la mano y le digo de las personas que van a venir hoy ¿quién crees tú que podría hacer lo mismo que yo? ajá dime nombres ¿nombres? Ana ¿qué más? observa cómo les voy a tocar Ana Vero Vero bien Laura Laurita muy bien Maricera genial ¿qué más? Claudia Claudia wow ¿qué más? Rufina creo que son suficientes por ahora te pido que por favor al final de la clase me ayudes a apuntar a todas esas personas porque te tengo una sorpresa por cada persona que tú me recibieras yo te voy a dar un regalito y te voy a dar la oportunidad de comprar algún producto de la línea Medicaid al 50% tan solo por las personas que tú me estás dando esas referencias ¿estamos de acuerdo? ¿sí? muy bien muchísimas gracias yo te voy a pedir por favor si en caso de que me dijera no no conozco a nadie yo me volteo a ver a su ojo derecho y le digo ¿y tú por qué no? dime no ¿no? ¿tú por qué no? no, tú dices ¿por qué no? estamos jugando estamos jugando estamos jugando ¿por qué no? sí, pero dime ¿por qué no? porque tengo no tienes tiempo no tienes tiempo para hacer el negocio ok obsérvenme porque soy madre para mi porque soy madre para mi entonces no, no, no pero ahí no ya, ahí entonces lo que quiero es que aprendan más de los dos sino también de los dos entonces yo la toco de su mano la aprieto un poquito tú estás sintiendo que te estoy apriendo un poquito y le digo ¿y tú? ¿por qué no? y él va a decir no, por esto por esto por esto yo muevo mi cabeza le digo claro te entiendo no sabes cómo te entiendo pero te voy a pedir un favor en la clase como tú ya no te vas a aplicar los productos porque ya te los aplicaste me vas a observar todo el tiempo y al final de la clase me dices qué tan fácil es hacer lo mismo que yo hago ¿qué te parece? ¿te gusta la idea? sí ¿verdad que sí? sí ok muy bien gracias ¿es tu ojo derecho al que ves? ahorita voy a explicarles un tip bien bonito me recuerda de ese tip para terminar ya para terminar entonces el primer punto de iniciación es cuando tú le ofreces a la anfitriona de la clase la oportunidad ¿por qué la anfitriona es la primera que debe de ser tu inicio? porque tuvo la capacidad de invitar a tres de tres a seis personas a su casa porque tuvo la capacidad de motivar a esas personas a que fueran porque tuvo la capacidad de emocionarse por el regalo que le voy a dar porque tuvo la capacidad de tomarse el tiempo e invitar a cinco personas por eso él es mi prospecto porque si tuvo la capacidad de invitar a cinco va a tener la capacidad de invitar a veinte o a cien ¿estás de acuerdo conmigo? sí si tiene la capacidad de invitar a una tiene la capacidad de invitar a cien y lo puede hacer bien el segundo punto de iniciación el segundo punto de iniciación es cuando tú ya estás en la clase te presentas ¿sí? yo soy Mercedes Dietrich soy consultora de belleza desde hace veintitrés años en la compañía y esta tarde estoy muy emocionada de estar con ustedes quiero platicarles por qué me inicié en Mary Kay esto le llamamos nosotros pues pitch una pequeña historia del por qué te iniciaste en Mary Kay pero la clave de este pitch está en tratar de llegar a los diferentes tipos de mujeres de acuerdo a la vida que tú has vivido de acuerdo a la razón por la que tú te iniciaste en Mary Kay les voy a esto no tiene que durar más de dos minutos tiene que ser rápido por lo tanto tienes que darte tu tiempo debes de darte tu tiempo de preparar tu speech y memorizarlo porque vas a hablar de tu vida no es nada complicado vas a hablar de tu vida yo les digo la razón por la que me inicié en Mary Kay cuando yo me inicié en Mary Kay acababa de salir de una empresa después de trabajar 10 años en donde trabajaba para no trabajaba para vivir vivía para trabajar ¿sí? yo creía que no podía hacer nada me sentía una mujer inútil porque yo tenía un jefe que me decía que yo era una inútil entonces cuando yo duré así 10 años creyéndome una inútil después de 10 años tomé la decisión de dejar la compañía y me dediqué a ser ama de casa durante todo durante un año estuve como ama de casa barriendo trapeando lavando barriendo trapeando lavando limpiando esos eran las 3 de la mañana yo limpiando focos colgada de una escalera limpiando focos ¿verdad? para que todo estuviera impecablemente limpio pero resultó que no me preparaba nada por el contrario no se me no se me reconoció un día que no sacudía así me decían ahora no sacudiste pero pasaba hasta las 3 de la mañana limpiando focos no pasaba absolutamente nada ¿verdad? pasaba en el silencio en el silencio de mi casa mi esposo roncando y yo limpiando focos ¿verdad? un día la situación económica nos empezó a ser adversa y empezamos a necesitar dinero mi esposo es abogado de profesión pero es independiente entonces empezó a fallar la economía y entonces fui a visitar a una prima y ahí esta prima me vendió por un millón de pesos en aquel entonces se hablaba de millones ahora son mil pesos por mil pesos una receta de pais caseros entonces empecé a hacer pais caseros un día vendía otro día entregaba un día vendía otro día entregaba pero yo no era la que vendía el que vendía era mi esposo él entregaba las trocomilerías y yo nada más recibía el dinero y le ponía en el canastito cuantos pais entregábamos en esta chocomería yo no vendía porque me daba pena vender me daba mucha pena vender resulta que nos fue muy bien también nos fue que cambiamos de auto un día me invitaron a un evento de Mary Kay en ese momento yo pensé Mary Baker pasteles dije voy porque voy si ahí me van a dar una receta de un pastel o de pasteles y ahí voy a hacer grande mi negocio porque yo empezaba a pensar en grande ya habíamos ido a ver cuánto costaban los hornos ya habíamos ido a ver cuánto costaban las batidoras profesionales etcétera etcétera resulta que en ese evento yo veo llegar unas mujeres exitosas llenas de broches y yo decía ¿qué va a bailar? un brochecito más y se verían películas ¿verdad? las hijas del tío van boí ¿verdad? un brochecito más y yo me veía de los brochecitos durante todo el evento no puse atención hasta que llegó un momento en que hablaron de la posibilidad de ser profesional de la oportunidad de ser directora yo lo terminé mi carrera pero siempre soñé con ser directora una mujer ejecutiva había sido una mujer ejecutada pero nunca ejecutiva ¿sí? entonces llegué y ya no me pudieron hacer para otro lado más que poner atención en cómo podía llegar a ser una directora cuando salí yo de ahí salí con mi portafolio antes era un portafolio de belleza y comencé a dar mis clases de cuidado de la vida de ese portafolio salieron viajes han salido carros han salido joyas ha salido una unidad de más de más de 150 personas ¿sí? y un grupo maravilloso de mujeres que van también por un ideal cada vez que yo les estoy marcando un número es a la persona a la que puedo llegar ¿por qué? porque puedo llegar a la persona que trabaja la que trabaja puede ser meriquella aunque trabaje puedo llegar a la persona dama de casa que se dedica a limpiar focos en la noche ¿sí? puedo llegar a la mujer que no terminó una carrera y que no por eso no puede llegar a ser directora puedo llegar a la mujer que quiera ser una mujer ejecutiva que quiera vivir como mujer ejecutiva puedo llegar a la mujer que emprende otro negocio que está en otro negocio que hace comida por ejemplo que tiene una cocina económica o que vende pollo o que mata pollo para vender o qué sé yo o sea miles de mujeres se dan cuenta de la importancia a ver ahorita ustedes vengan por esto todas se van en el material entonces tú debes de hacer tu speech de tal manera que puedas llegar a todas las mujeres a todos los estilos de mujeres yo estoy segura que si tú haces tu speech vas a llegar a más de cinco mujeres ese es el segundo punto de iniciación tu speech tu testimonio en México le llamamos testimonio tu testimonio de vida el tercer punto de iniciación es levante la mano quien en este momento se identifica conmigo levante la mano ahorita levante la mano quien en algún momento de mi vida se identificó conmigo levánteme la mano algunas no tú así más o menos fíjense pero devuélveme levantar la mano en este grupo hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez prospectos de inicio pero ya está ¿sí? o sea ¿por qué? porque llegué a esas chicas a esas mujeres entonces mi tercer punto mi tercer punto de iniciación es la pregunta de las que estamos aquí ahorita ¿quién se identifica conmigo en algún momento de mi vida? levante la mano ¿y quién levanta la mano? yo primero yo ese es un tipo levanta tu mano yo y muchas se van a levantar la mano y entonces yo le pregunto ¿tu nombre? Hilda ¿en qué te identificaste conmigo? fíjense en que pues como tú dijiste que pasaste por un momento de situación económica buscaste la manera y más se encuentra la economía obsérvenme ajá muy bien Hilda muy bien en eso te identificaste conmigo ¿en qué te identificaste tú? yo en estar limpiando focos en estar limpiando focos fantástico ajá ¿y tú en qué te identificaste conmigo? yo no levanté la mano ah tú no levantaste la mano ¿y tú te identificaste conmigo? en lo de trabajar bueno en mi caso 10 años yo me dijeron bye bye bendito sea la vida dale gracias a Dios dale gracias a Dios entonces ¿ya se dieron cuenta? el tercer punto es cuando tú y todas esas personas son elegibles para ser consultoras de belleza y yo les digo esta tarde voy a elegir fíjense bien esta tarde yo voy a elegir solamente a dos personas para platicar con ellas de algo muy especial cuando yo platique con ustedes cuando yo diga a estas dos personas voy a platicar con ustedes y después vamos a las voy a invitar a tomar un cafecito ¿qué está sucediendo en ese momento? ¿quién será? ¿quién será? entonces ¿qué pasa durante la clase? ¿qué pasa durante la clase? voy a hacer todo lo posible por ser yo ¿sí? o sea voy a llamar la atención de la consultora para ser yo a la que invite a tomarse el café ¿estás de acuerdo conmigo? sí entonces va a estar allí la atención puesta en mí no se van a distraer así están los chiquillos colgados del ventilador tú vas a estar atenta a mi clase escuchándome ¿se dan cuenta por qué es tan importante este tercer punto de iniciación? y el cuarto punto de iniciación es cuando tú llegas con la anfitriona después de que terminaste la clase ya después de que se fueron las invitadas después de que dijiste cuánto es lo que fue lo que ganó el recrédito de anfitriona y le dices ¿qué tan fácil te pareció hacer lo mismo que yo hago? la tomo de la mano y le digo ¿qué tan fácil es hacer lo que yo hago? observenme cómo la estoy tocando se ve fácil ¿verdad? me encantaría que tú y yo nos vayamos a tomar un cafecito ¿me regalas una hora de tu tiempo? déjame ver mi agenda cómo anda de apretada espérame también ¿tengo jueves o viernes? ¿qué día es mejor para ti? viernes ¿tengo a las 10 o a las 11 de la mañana? ya tengo una muchas gracias entonces ¿quieres que pase por ti? sí perfecto o si quieres nos tomamos el cafecito en tu casa y yo paso a tu casa ¿tú me invitas el cafecito a mi? perfecto muy bien ya hice la cita yo les pregunto ¿qué tan fácil es que hagas lo mismo que yo estoy haciendo? y entonces ¿qué creen? ¿que ella se inicie o no se inicie? probablemente lo más seguro es que se inicie ah precisamente ahorita vamos a ver la confesión ajá ok entonces muy importante el cuarto punto ofrecerle un regalo a la anfitriona a la anfitriona que fue ella ofrecerle un regalo por por cada persona que me refiera yo le puedo dar un regalo de Medicaid ¿qué regalo le puedo dar? aquellos productos que nos salen a nosotros bien baratos no sé si sepan ahorita si hablaron sus directoras con ustedes acerca de un programa que se llama Orden Allá en donde por ejemplo en este mes podemos comprar un convertante que su precio al público es de 300 y algo de pesos en 99 pesos yo te pregunto ¿serías capaz de invertir 99 pesos y regalárselo a una persona por darte el nombre de 10 personas para iniciarse en el negocio? sí claro ¿valdría o no valdría la pena invertir 99 pesos? sí hay que hacer nunca deje pasar el orden Allá compren el orden Allá porque eso significa ganancia futura y separen ese producto que ustedes compraron más barato sepárenlo no lo metan junto con todo el inventario sepárenlo para poder decir bueno yo a ella le voy a regalar un polvo un polvo suelto que estuvo el mes pasado de promoción ajá ajá que a nosotros nos costó bien barato y a ella le va a servir de mucho yo voy a llevar una serie de 5 regalitos y decir elige el que quieras pero dame el nombre de 10 personas con sus teléfonos que quieran hacer lo mismo que yo cuando yo me salgo de esa clase me salgo con muchos prospectos para iniciar ¿cuántos inicios necesitas para ser directora? 10 10 solamente 10 ¿crees que tú en una clase de cuidado de la piel no puedas sacar 10 prospectos? 10 hasta 20 porque si tú le dices a ella que por cada 10 tú le vas a dar un regalo ella saca su agenda como la estoy viendo ahorita que muy a la vista sacaron la agenda para estar apuntando su boca ¿verdad? y este ellas se van a ganar hasta 3, 4, 5, 6 regalitos ¿están de acuerdo conmigo? sí ¿les gusta hasta ahorita la capacitación? sí ¿están aprendiendo? sí bien una pregunta más ¿serían capaces de poner en práctica esto que yo les estoy enseñando? sí ¿sí? levántame la mano ¿quién sí? ¿tú no? tú sí yo también yo también así de sencillo así de sencillo es llegar a ser director bien vamos con el siguiente punto las herramientas para iniciar muchachas Mary Kay nos da muchas herramientas para iniciar si a ti te da vergüenza hablar mira aquí hay un folleto que habla exactamente de todo lo que ahorita yo les estoy platicando este folleto es un folleto en el cual se le da toda la información al futuro inicio para que tome la decisión hoy cambio tu vida hoy sí cambio mi vida con Mary Kay ¿sí? ¿cuánto te cuesta este folleto? cinco pesos dos pesos cinco pero vienen tres vienen seis si no me equivoco ¿serías capaz de invertir cien pesos en folletos para repartir folletos por donde quiera? sí claro que sí y son folletos súper profesionales no son copias fotostáticas porque qué mal se ve aquella chica que por ahorrarse cinco pesos va y le saca copia fotostática aunque sea de color al folleto no inviértanle inviértanle ese negocio inviértanle en folletos ¿sí? tenemos también nuestra carpeta la carpeta de la clase esa también habla de iniciación ¿sí? tenemos otros otros más folletos tan solo el folleto de look el folleto de look ya trae cómo se debe usar cada producto si tú no sabes qué ofrecerle a tu cliente mira apréndete de memoria el folleto de look y verás que ahí te dicen hasta el ingrediente clave que contiene cada producto en un principio cuando tú entras a Mary Kay es muy importante que le den que es un tiempo de capacitación como lo estás haciendo ahora aquí pero si por alguna situación no puedes asistir aquí tienes ese CD ese DVD que te viene en tu equipo tienes los DVD que nuestra directora nacional siempre está atenta a regalarnos para estar creciendo se los regala o nos los ganamos con ella también ajá y ese lo mandamos lo mandamos eh ¿cómo se llama? crema y eso nos estamos repartiendo a nuestros prospectos de inicio y es información que le estamos dando nosotros a esos prospectos de inicio entonces tenemos muchas herramientas para poder compartir la oportunidad ¿tienes ubicado dónde se habla de los puntos fíjate que no los dice en la carpeta Rosy yo los estuve buscando y no los dice aquí pero vienen vienen en su vienen en la aquí vienen a todas les llegó esta revista ¿verdad? a todas les ha llegado esta revista bueno pues la pueden mandar comprar esta revista y esta trae todo lo que les estoy diciendo ahorita aquí viene y en el punto número dos vienen los cuatro puntos de iniciación además el sagrado el kilma no la tiene esa revista ¿no has visto tu kilp? ¿es kilp nuevo o no es kilp nuevo? no ¿a quién? no ¿pues también el kilp? bien no hay que distraernos mucho porque si no nos salimos del punto esta es la portada del DVD para que lo ubiquen ¿sí? dense su tiempo para leer su revista esta revista es muy fácil de leerse porque viene como un cosmopol y dan humanidades ¿sí? entonces tú como chica de elite agarras tu tu carpeta tu ¿cómo se llama? tu revista y la empiezas a hojear de hoja por hoja hoja por hoja y esta te da la oportunidad de aprender todo acerca del negocio fácilmente sin sentir que estás leyendo un libro porque ¿cuántas de nosotros nos da flojear a leer un libro? algunas nos da flojear a leer un libro y si leemos un libro ¡wow! sentimos que hicimos la gran cosa ¿sí? entonces en cambio si tú agarras tu revista y la empiezas a hojear y empiezas a leer todos los conceptos que vienen bueno pues te vas a convertir en una experta en tu negocio ¿están de acuerdo conmigo? sí ¿miguelas oigo? sí ¿sí? a coro a coro sé que es una hora muy difícil porque acabamos de comer está haciendo calorcito pero lo que no quiero hacer es que se me duerma no ¿eh? porque a la que se me duerma a la hora ¿quién hay un ventilador o si hay un borrador? no aquí no hay borradores como los hay estos progresamiento bicelular bien ¿cómo realizar una entrevista de iniciación? ¿cómo realizar una entrevista de iniciación? bien fácil ¿cómo lo hice con? sagrado sagrado así de fácil es reservar una entrevista de iniciación sagrado me encantaría regalarte me encantaría regalarte una mañana una hora contigo me encantaría invítate un cafecito o me invitas tú un cafecito entre la comodidad de tu casa ¿qué decides? fíjense muchachas qué importante es esto que estoy haciendo yo no sé si ya antes se hayan dado cuenta que yo estoy dando dos opciones a la vez siempre doy dos opciones ella me yo le dije el jueves o el viernes no le digo cuándo porque ella me va a decir el miércoles del año dos mil pimientos ¿es cierto? sí no le dejes opciones no la dejes pensar tú dices la opción ¿qué día es mejor para ti? jueves o viernes de acuerdo como tengo yo trabajando mi agenda y a las a las 10 o a las 11 de la mañana ella me dijo ¿no puedes en la tarde? ay qué pena ya estoy preocupada ¿y ustedes qué es que pudiera haber estado haciendo? ¿puro Mary Kay? no a lo mejor ayudando a mis hijos a hacer la tarea a lo mejor llevando a mis hijos al parque que se estraigan un poquito a lo mejor a salir a dar la vuelta con mi esposo y tomarnos un cafecito ahí y yo o a lo mejor a leer mi revista ¿qué quiere decir con esto? que tú puedes organizar tu tiempo como tú quieras esa es la maravilla de Mary Kay que el tiempo tú lo determinas no te lo determinan nadie te lo determina tú lo determinas tú eres la que la que decides en qué horarios trabajas ¿les gusta esto? a mí me encanta a mí me encanta ¿sí? porque por ejemplo yo de aquí me voy a ir a una clase ¡Bravo! ¿sí? y voy a ganar dinero y me voy a ir emocionada porque vine a compartir con ustedes lo que Mary Kay ha dado a mí durante veintitantos años ¿sí? bien quinto punto el plan de mercadeo ¿qué significa esto? todas las empresas todas las empresas de ventas tienen un plan de mercadeo nosotros tenemos un plan de mercadeo ¡maravilloso! ¿y cómo lo voy a explicar? ¿cómo explico el plan de mercadeo? yo lo explico de la siguiente manera en Mary Kay tenemos dos grandes avenidas de ingreso una a través de las ventas y otra a través de compartir la oportunidad con otras mujeres a través de las ventas hago clases de cuidado de la piel faciales pedidos de reposición con esto llego a ganar hasta un 50% en la venta de mi producto es decir que yo vendiendo un labial gano un salario mínimo esto es maravilloso porque una obrera ¿cuánto necesita trabajar para ganar su salario mínimo? ocho horas ocho horas no es cierto más porque entra a las 7 de la mañana por lo tanto tiene que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar el camión a las 6 de la mañana llega a su trabajo a las 7 de la mañana salir a las 3 de la tarde y una hora de camino a su casa son las 4 y de donde la deje el camión a su casa son las 5 de la tarde ¿a qué hora se está comiendo? a las 6 porque llega a lo mejor tiene que hacerlo o a lo mejor hizo de una noche antes pero son más de 12 horas con un salario mínimo y tú vendiendo un labial ganas un salario mínimo qué mejor manera de convencer a una chica ¿están de acuerdo? y entonces yo le digo y entonces tienes esas dos grandes avenidas la otra avenida es gracias a las personas con las que tú compartes este negocio porque este negocio no es egoísta tú tienes la obligación y les digo tú tienes la obligación de compartir esa oportunidad con otras mujeres ¿cómo lo vas a hacer? a través de las clases del cuidado de la piel ¿en dónde te conocí yo? yo te conocí en una clase del cuidado de la piel ahí te conocí tú ahí me viste a trabajar o no ahí me viste a trabajar ahí me viste que yo en menos de hora hora y media me gané llevé a mi bolsillo alrededor de 3 mil pesos y viste que sudaba mucho viste que me encaran las personas para que me compraran viste acaso que tuviera que mentir para que ellas se iniciaran simplemente me dieron cómo yo hacía el trabajo ¿cómo ganas tu dinero por el otro remo? a través de compartir la oportunidad con otras mujeres cuando tú ingresas a Mary Kay todo el mundo ingresamos como consultoras de belleza en Mary Kay los puestos no se compran se ganan se ganan cuando yo comparto la oportunidad con una persona me convierto en consultora senior con una persona cuando yo comparto la oportunidad con dos personas me convierto en consultora senior con dos personas no pasa hasta ahorita nada puedo ganar mis aretes y mi collar de perlas las perlas de la fraternidad cuando yo comparto mi oportunidad con tres personas o cuatro me convierto en iniciador estrella tres o cuatro personas me convierto en iniciador estrella tomo el derecho de usar un saco rojo no cualquiera puede usar un saco rojo en Mary Kay cuando tú veas a una chica que trae saco rojo tú dices ahí va una mujer de éxito ahí va una mujer de éxito ¿sí? cuando tú la ves con su falda negra blusa blanca saco rojo esa chica está camino a un directorado la compañía la premia con un cheque de un 4% sobre las compras que hagan estas cuatro chicas sobre las compras que hagan estas cuatro chicas la compañía les va a dar un 4% sin quitarles un solo centavo a cualquiera de ellas este 4% Mary Kay lo da de sus ganancias Mary Kay no le quita a nadie dinero para dárselo a otros ¿sí? de sus ganancias del otro 50% que queda Mary Kay da el cheque del 4% cuando tú ya tienes 5, 6 o 7 chicas en tu grupo subes del nivel y te conviertes en líder del grupo ya en ese momento sigues usando tu saco rojo blusa blanca fananera zapatilla medias y si traes pantalón bueno pues pantalón ¿sí? tú ahí subes del 4% subes al 6% pero este 6% se potencializa ¿sí? ¿sí? este 6% se potencializa ¿por qué? porque no es lo mismo un 4% sobre lo que hagan 4 personas a un 6% sobre lo que cofre 7 personas ¿sí queda claro? sí entonces es como un 50% lo que sube tu cheque no es un 2% es como un 50% lo que sube tu cheque cuando tú ya tienes 8 o más inicios y están activos estos inicios es decir están vendiendo producto están haciendo sus pedidos como tú te conviertes en futura directora aquí viene interesante porque como futura directora puedes llegar a ganar hasta el 12% 12% 12% de las compras que hagan estas 10 o 12 o 20 o 50 chicas ¿de cuánto te llega tu cheque de un montón? porque llegas a ganar un 12% sobre las compras de todas las chicas con las que tú compartiste la oportunidad entonces los chicos los cheques ya empezamos a subir de miles ya empezamos a hablar de miles cuando tú ya tienes 10 chicas que están trabajando junto contigo 10 chicas nada más 10 la compañía te dice estás lista para ser directora si tú ya tienes más de 5 meses en la compañía te dice estás lista para ser directora si es una revisión del trabajo que están haciendo tus chicas junto contigo y entonces manda su carta de intención al directorado y qué interesante es esto porque cuando te acompaña lee tu currículum es muy importante llevar un currículum limpio muchachas limpio porque Mary Kay se da el ay gracias Mary Kay se da Mary Kay tiene el derecho de aceptarte como directora o no aceptarte como directora yo no sé si sepan ustedes esto inclusive las directoras pero en Mary Kay hay un folder en la computadora de cada una de nosotras de cómo ha ido desarrollándose nuestra carrera entonces cuando tú quieres ser directora la compañía revisa si tú eras de las que vendían más barato por quitarle la cliente a otra chica o era de las que te ponías en el tianguis a vender el producto o eres de las que se dedican a piratearse a los clientes y a los inicios porque lo reportas porque lo reportas dice ¿quién crees que es la primera en reportar? ¿la cliente? no tu directora claro que sí porque si tú no estás quitando los clientes a otra chica o tú no estás quitando los inicios a otra chica tú no puedes permitir que en tu unidad haya ese tipo de gente ¿sí? 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 ¿te acuerdas conmigo? entonces yo hablo a la compañera y le digo me da muchísima pena pero 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 aquí Martita este está vendiendo en el tianguis aquí está la fotografía ¿sí? y entonces a lo mejor no te quitan el derecho de seguir vendiendo pero esa fotografía ya fue a tu fallo cuando vas a ser directora revisan dicen ah caray esta chica o mejor no lo tienes se va a poner en el tianguis ¿sí? entonces vamos a ver ¿me explico? no con esto quiero decir que el director tomó su prueba no pero si te digo que se puede reportar no tampoco pero si se puede reportar inclusive una clienta inclusive una clienta de otra consultora de otra directora o sea mucho cuidado la compañía está basada en la regla de oro haz a los demás lo que quieras que hagan contigo a ti te gustaría que te quitaran los inicios no los a ti te gustaría que te volaran a tus a tus clientes entonces no lo hagas regla de oro la regla de oro ¿sí? además muchas gracias siempre que hacemos algo mal más se nos regresa tarde o temprano entonces este es el éxito de Mary Kay que nos tratamos con la regla de oro ahí está la clave ¿por qué en Mary Kay ¿por qué todo el mundo tiene que estar en Mary Kay cuando ya conoce la regla de oro? porque sabe que va que va a hacer este ¿cómo se llama? que va que va a trabajar derecho que nadie te va a poner el pie que nadie te va a poner el pie exactamente ¿sí? y ya para terminar muchachas les quiero enseñar cómo logran ustedes un sí de cualquier persona incluyendo a su familia incluyendo a su familia sí muchas gracias ¿cómo lograr un sí? cuando tú piensas que va a ser un no ¿cómo lograr un sí? de la siguiente manera yo me pongo me pongo vente vente deja tu poder al cabo es práctico yo me pongo frente a ella la tomo de sus manos ligeramente volteo a verla a su ojo derecho su ojo derecho es el que recibe percibe las sensaciones positivas por eso es que es el ojo derecho entonces yo lo miro al ojo derecho y siempre moviendo mi cabeza le digo ¿verdad que te encantaría organizarme una clase de cuidado de la piel? ok yo en ningún momento dejé de mover mi cabeza preguntas positivas para tener respuestas positivas oye ¿no te gustaría organizarse una clase? no bueno en cambio si yo le digo ¿verdad que te encantaría ser una de mis anfitrionas en la clase de cuidado de la piel? ¿sí? sí cuando tú vas con tu familia y quieres que te ayuden en el quehacer con tus hijos por ejemplo tómalos de las dos manos y dirás ¿verdad Carlitos que el día de hoy tú vas a tener tu cama? sí ¿verdad que sí? es sentir verlo al ojo derecho y siempre mover tu cabeza asintiendo para que de esa forma tú recibas respuesta positiva ¿verdad mi amor que el día de hoy me vas a invitar al cine? no les platico que desde una una experiencia que tuve hace muchos años con una chica que estaba yo les venía en la misma capacitación en el mismo punto de iniciación y les pasaba estos tips de cómo lograr de cómo lograr un una al que me respondan que sí y en la tarde teníamos otra capacitación y volvió ahí la chica y me dice oiga directora fíjese que oiga me dice fíjese que que no recibí la respuesta que yo deseaba yo agarré de las manos a mi esposa y le dije ¿verdad que el día de hoy me vas a invitar al cine? y él me dijo no movió su cabeza y me dijo no bueno pues vuelve lo intenta no pasa nada ¿sí? entonces con esto muchachas yo doy por terminada mi intervención espero que se hayan ido con muchos tips esta mañana y esta tarde y espero que sobre todo que los pongan en práctica saben que las amamos mucho y saben que les deseamos lo mejor sí una duda ¿y cuando estás ofrecido un paseal y al personal te dije no tengo tiempo no tengo un día de la semana que te pueda decir que no tengo tiempo yo por ejemplo si me dice es que no sé cuándo no sé cuándo porque soy una mujer muy ocupada yo le digo bueno normalmente yo no trabajo los domingos porque es donde mi familia pero el domingo pues mira ¿qué es lo que voy a hacer? ese día no me puedes decir que no porque están con la familia y tú como tú vas a ir a la casa de ella entonces no le vas a quitar la oportunidad de estar con su familia y como tampoco te vas a estar todo el día con ella va a ser una hora hora y media más tardar entonces pues es fácil ¿sí? ¿tienen alguna otra pregunta? no gracias 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 gracias